Estoy desnudo Para el tren que me lleva a tu barrio Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena No sé si mandarte una posta tatuada de ilusiones O alucinarme un carnaval lleno de pasodobles Mi corazón babe a popa, no sé dónde está mi ropa La habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios que nosotros de espaldas El amor son tres flores que se riegan a diario Las pupilas ya sacian su sed en el banano de la enredadera Invento el color también de las vocales con sabor a fresa Visita la tarde del azul, ángel de luz de cárcel La mar tarde y no estás tú Y se hace menos tarde La ventana es prescindió del sol Que va de migración hasta mañana Ya llegó la ansiada luna Que nunca nos evita las miradas Hay un paraíso en cada piel Y un dios en cada hombre Yo sigo poniendo en el sofá Cojines de canciones Mi corazón va a ver a poco No sé dónde está mi ropa No habré perdido junto al miedo No me canso de quitarme el sombrero Cuando llueve por mojarme las canciones Y no me daré cuenta en esta puta vida Que lo que yo quiero es rellenar tus rincones No me canso de mirarte a la cara No me canso de vivir en escenarios Y no hay más adversarios De nosotros de espaldas Y el amor son tres flores que se riegan a diario La vida son tres flores que se riegan a diario Por lo que yo quiero es rellenar tus rincones Y no hay más adversarios que se riegan a diario Y no hay más adversarios que se riegan a diario Estoy nacido al amanecer En este último piso guardiado Gracias